Este día Felipe González Guín dejó de ser gerente del fideicomiso Ingenio Emiliano Zapata y el contador David Bello Baltazar pasa a ser el encargado de despacho del Ingenio Zacatepense. Este cambio no afecta de ninguna manera el curso de la molienda de vara dulce, razón por la que las organizaciones cañeras CNC y CNPR se comprometieron a trabajar como se venía haciendo con la intención de que la zafra no resulte afectada y al contrario de eso se cumplan las expectativas de campo y de fábrica. Ya a partir de esta fecha, a partir del día primero de abril de este año, pues ya se cambió oficialmente, ahorita es el contador David Bello Baltazar, es el nuevo encargado del despacho de la gerencia del Ingenio Emiliano Zapata, tal parece que con él vamos a empezar a trabajar ya al final de esta zafra y pues vamos a echarle todas las ganas porque se mejoran las condiciones no solamente de fábrica, sino para las condiciones de los productores de caña, a los cuales el ingeniero Amado Orihuela Trejo representa. Con imágenes de Roberto Baena, para TVO Noticias informó Angélica Tabárez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!